Que Dios los bendiga, sean bienvenidos al área de culturas e idiomas maya, carífuna o xinca. Así es de que el día de hoy trabajaremos ortografía y formas correctas de utilizar. Muy bien, si se recuerdan en la clase anterior trabajamos la fonología y las formas correctas de utilizarlas, pero no solamente en el idioma castellano sino también en el idioma mam. Recuérdense que por nuestro curso tenemos que enfocarnos más en la escritura del idioma mam. Así es que la ortografía dice que es el conjunto de normas que regulan la escritura. También forma parte de la gramática normativa. La ortografía establece las reglas para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. Quiero por favor que nos centremos mucho en las reglas de la ortografía. La ortografía más que todo chicos es la forma correcta que nosotros debemos escribir las palabras. Si se recuerdan en la fonología es la forma de pronunciarlas correctamente, pero en ortografía es la forma de escribirlas muy bien y tomando en cuenta los signos de puntuación. Ya que si nosotros escribimos bien, así también nosotros le vamos a dar un acento en la fonología o en la forma de pronunciarlas. Muy bien, aquí encontramos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la ortografía básica. La palabra habría sin h se refiere al verbo abrir. Y la palabra habría con h se refiere al verbo de haber. Así es que si yo construyo una oración utilizando el verbo abrir y le coloco la h, prácticamente estoy cometiendo faltas ortográficas porque el verbo me demanda hacer otra cosa. Me demanda hacer el verbo haber, si hay o no hay. Y el verbo habría de abrir puede ser abrir una puerta, abrir la ventana. Entonces, si le colocamos la h, como les decía, es una falta de ortografía y también en la fonología nos afectaría. También tenemos la palabra hablando con h y la palabra hablando sin h. La palabra hablando con h del verbo hablar y la palabra hablando sin h es del verbo ablandar. También tenemos otro ejemplo de hierba y hierba. Por ejemplo, hierba del verbo hervir y hierba del verbo de una planta. En el alfabeto mam tenemos también nuestro alfabeto ortográfico. Se le llama aquí en este alfabeto del idioma mam. Este alfabeto está compuesto por 32 letras, 5 vocales y 27 consonantes, en el orden que ustedes pueden contemplar ahí en la pantalla. Así es que chicos, este es un tema que ustedes ya lo han conocido. Ya son dos años de llevar este curso, entonces ya es muy conocido el alfabeto ortográfico. Así es que pasamos de lleno con el uso de la Q y de la B glotizadas. Si ustedes pueden notar, cuando nosotros en el idioma mam no sabemos escribir correctamente también las palabras, nos da a entender otra palabra o bien sea no nos da a entender nada y nos cambia la pronunciación. Se recuerdan que con el uso de la glotis o las consonantes glotizadas, tenemos que sacar el sonido, ahí sí que valga la redundancia, en el cierre glotal, en nuestra glotis. Así es de que entonces a la hora de escribir tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra ortografía. Dice que las variantes en donde estos sonidos han cambiado a, con A es lo tal, han cambiado de otro modo, deben ser recuperados y escritos conforme a las demás regiones o dialectos. Así es de que si nosotros vamos a escribir correctamente, otras personas que hablen el dialecto también lo van a entender. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, la palabra miel. Si nos damos cuenta, en el lado izquierdo tenemos la palabra miel escrita con la letra K, la A glotizada. Pero si se dan cuenta, lo correcto es la B glotizada al final. También la palabra fuego. La palabra fuego, pueden observar la letra A, lleva una glotis. Y en la palabra correcta, no lleva. Así es que chicos, seamos muy cuidadosos a la hora de escribirles el acento glotal, o bien sea el apóstrofe que lleva ahí en la esquinita, ¿verdad? También tenemos pepita y peine, que vemos cómo están incorrectos en la forma de escribirlas y en la forma correcta de esta palabra. Así es que chicos, tomemos muy en cuenta que las escrituras también y la ortografía en nuestro idioma MAM es muy indispensable que nosotros podamos transcribir bien, copiar bien. Cuando nosotros pronunciemos en nuestro ejercicio fonológico, cuando ya entramos leyendo con la fonología, entonces sí vamos a poder leer correctamente las palabras. Pero si están mal escritas, no vamos a poder leerlas bien. Así es que chicos, les deseo bendiciones y muchas gracias por atender a la clase del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!